Ya. Hola a todos, soy el profesor doctor Carlos Mascareñas Pérez Cíñigo, oficial radioelectrónico de la clase de la mercante, con distintivo de llamada y con alfaciente Gold Whisky Juliet en el servicio de aficionados. Pertenezco al grupo de investigación, señales, sistemas y comunicaciones navales de la Universidad de Cádiz. Ahora vamos a ver el capítulo número 5 de la serie que estamos haciendo sobre el radio turotipo en el servicio de móvil marítimo y en el servicio de aficionados y en el que vamos a tratar hoy la diferencia entre FEC-TELEX y ARQ-TELEX, lo que es lo mismo, los modos B y A de la UIT. Para eso volvemos al mismo dibujo que utilizamos en el capítulo 4 y lo que nos encontramos es que el modo B o FEC-TELEX es un sistema de detección de errores pero no de corrección de errores, mientras que el modo A o ARQ-TELEX sí permite corregir los errores. Es muy difícil que un error pase pero es posible en el ARQ, ¿vale? Ahora, en el FEC es muy normal que haya errores. ¿Cómo funciona el FEC? FEC significa Forward Error Correction o lo que es lo mismo, corrección de errores a posteriori. Y lo que hacemos es el mismo mensaje, por ejemplo, buenos días. Vamos a ponerlo aquí en gordo. Bien, buenos días sería el mensaje. Pues lo que vamos a hacer es dos tramas. Es decir, se va a repetir ese mensaje imbricado en dos tramas de tal manera que luego se pueda comparar una con otra. Para eso tenemos que crear un espacio de tiempo entre caracteres para fabricar la primera trama y en la segunda trama empezar también con esos mismos espacios de tiempo para que se imbrique la primera trama en ella y además en aquellos caracteres donde haya un espacio, por ejemplo, aquí, aquí un espacio de tiempo, pues aquí vamos a tener que meter un blanco y, por ejemplo, en estos de aquí vamos a tener que meter blancos para que no se nos corte la transmisión. ¿Vale? Entonces aquí tendremos un blanco, esto es un espacio, esto es otro espacio, pero este es otro blanco. Bien, blanco es cuando transmito pero no toco el teclado. De tal manera que, como decíamos en el capítulo anterior, capítulo 4, lo que vamos a hacer es comparar con un desfase de tiempo los caracteres entre sí y si son iguales vamos a escribirlos sin problemas, pero si hay una una modificación de alguno de ellos, por ejemplo, íbamos a transmitir esta S y aquí lo que ha salido ha sido una A o ha habido una interferencia, cuando hagamos la comparación pues lo que nos va a pintar va a ser un asterisco. Y lo mismo en este caso que otra S que sale bien recibida, luego se transforma en una H, es un supuesto y como no son iguales pues lo que nos da es otro asterisco. Bien, esto es el sistema de corrección de errores a posteriori. Si el programa nos permite saber que este no tiene errores porque tiene cuatro marcas y tres espacios en código Murray y este por ejemplo pues viene erróneo porque no es no es una A simplemente es algo un ruido pues entonces pudiera ser si el software lo permite que nos escriba esa S que es lo que hace el Hankum. El Hankum describe con fondo gris la letra la letra en gris cuando está recibiendo y tiene alguna error. Bien, eso sería el modo B que nos permite transmitir en radiodifusión es decir un barco o una costera transmite hacia perdón con la alergia el resto de los barcos y se dice que es radiodifusión cuando no espera respuesta como es el caso del NAPTEX las estaciones costeras de NAPTEX transmiten partes meteorológicas habéis usado los navegantes noticias sobre un socorro y nadie les va a contestar eso es radiodifusión cuando nosotros transmitimos todo el tirón y esperamos respuesta pero cuando transmitimos no somos capaces de recibir estamos trabajando en simplex ¿vale? entonces nosotros transmitimos nuestro mensaje normalmente un mensaje de socorro en el caso de teletipo lo transmitimos a todo el mundo y nos empiezan y yo estoy transmitiendo en simplex porque no recibo al mismo tiempo y cuando acabo de transmitir y paso el cambio pues entonces ellos me contestan las unidades de rescate cada una a su debido momento también en simplex ¿vale? bien vamos a ver ahora el ARQTLEX a ver cómo funciona modo A el mensaje a transmitir es el mismo buenos días pero en este caso lo que vamos a hacer es trocear el mensaje cada tres letras esto es un bloque esto es otro bloque el espacio es un carácter con lo cual también hay que meterlo aquí tenemos espacio di y nos hará falta meter un as espacio para formar el bloque de tres letras entonces en ARQTLEX a modo A siempre los aficionados lo llaman AMTOR siempre se transmite en bloques de tres letras hay una estación que es la que transmite y otra que es la que recibe pero vamos a intentar aclarar estos conceptos la que transmite es la que manda el mensaje y es por decirlo así la máster o la maestra y la que recibe es la esclava y es la que recibe el mensaje no toca para nada el teclado el receptor ¿vale? en este caso el transmisor va a decir buenos días y va a transmitir tres caracteres en código Murray si esos tres caracteres cada uno de ellos tiene cuatro marcas y tres espacios cuando llegue la estación que está recibiendo el mensaje va a mandar el código va a transmitir el código CS1 ese CS1 le indica al transmisor del mensaje que ha llegado bien que ha llegado sin errores cuando manda el segundo grupo de tres letras la estación que recibe va a mandar otra vez la confirmación de que está llegando pero ya no es un CS1 va a ser un CS2 como la estación que transmite ha recibido que llega bien que no tiene errores va a empezar con la tercer grupo de tres letras y en ese caso vamos a suponer que tenemos aquí un ruido ese ruido corrompe uno de los caracteres y en vez de salir cuatro marcas y tres espacios vamos a suponer que salga todo marca o todo espacio o algo horrible ¿vale? es decir que no se recibe bien en ese momento al comprobar la paridad el receptor y ver que está erróneo marca el CS3 ¿qué significa CS3? significa que me ha llegado mal me ha llegado mal hay un error y entonces y como el transmisor entiende que le ha llegado mal vuelve a transmitir los últimos tres caracteres vamos a suponer perdón que vuelve a haber otro ruido y se vuelve a recibir erróneamente lo que hace el receptor es transmitir CS3 otra vez el transmisor lo ve y dice ha vuelto a llegar mal al llegar mal vuelvo a repetir lo último transmite ese espacio di esta vez ya no hay interferencias llega bien y manda la receptora al CS1 y para finalizar como se acabó el mensaje vamos a acabar el mensaje transmitiendo as espacio o as blanco y en ese momento como llega bien a la receptora la receptora le da al CS2 hasta ¿hasta cuándo están dándole CS1 o CS2? hasta que la transmisora da más interrogación más interrogación es cambio en radio teletipo ¿vale? más interrogación significa que cambia entonces fijaros que el orden es CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 si estuvieran bien repito CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 si estuvieran bien esos son lo que se llaman los ACTS el ACKNOWLEDGE ACKNOWLEDGE que abreviado ACK y la forma más o menos del CS1 y del CS2 es esta la forma de bits ¿por qué va CS1 CS2? pues imaginaros si fuera CS1 CS1 cuando corte puede haber un problema de sincronismo en cambio CS1 CS2 cuando corte transmite CS3 y luego cuando ya vuelve a recibir bien vuelve a empezar por CS1 si aquí hubiera acabado el CS1 aquí no empezaría por CS1 empezaría por CS2 es decir el correlativo lo que pasa que como ha habido dos errores pues y acabado el CS2 pues empieza por CS1 pero si hubiera acabado el CS1 ahora empezaría el CS2 y luego CS1 entonces lo que está haciendo mientras transmite o sea mientras recibe bien los mensajes es CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 hay un error CS3 sigue el error CS3 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 cuando se acaba ya el error pues que ha sido el último CS2 pues trámite CS1 que luego CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 y se tira así la extracción receptora transmitiendo entonces fijaros que aquí se está transmitiendo las dos la que tiene mensaje a transmitir y la que está acusando recibo de la del mensaje que está llegando bien cuando no llega bien transmite un CS3 que más o menos tiene esta forma ahora lo veremos en el capítulo siguiente y podemos puede saber el sistema si está llegando bien o está llegando bien ¿cuántas veces aguanta recibiendo CS3? pues aproximadamente unas 30 veces el momento que hay 30 veces seguidas el CS3 corta la extracción receptora y le indica a la transmisora que es imposible el enlace CS3 ojo 30 veces seguidas del mismo carácter ¿vale? o del mismo grupo de caracteres que serían estos tres de acá bien esa es la idea de lo que hace el ARQ hasta que no le llegan bien los grupos de tres letras de tres caracteres no da el acknowledge y el paso adelante para que siga con las otras tres estos dibujos son aproximados y los veremos ahora en pantalla bien pues vamos a ver como suena un una una facción ARQ fijaros que no es una transmisión continua vamos a ver ahí y fijaros que lo que está haciendo es mandando una trama y luego deja un espacio ese espacio aproximadamente es de 210 milisegundos vamos a ver si lo podemos parar en algún sitio ahí aquí son 100 200 aquí aproximadamente puede ser 210 milisegundos entre grupo y grupo que transmite ¿por qué son 210 milisegundos? porque es el tiempo que tarda el ciclo ARQ el ciclo ARQ es desde que el transmisor transmite las tres letras que van al receptor el tiempo de propagación suponiendo una distancia de 20 mil kilómetros es decir justo las antípodas el tiempo que tiene para decodificar el mensaje y ver si tiene cuatro marcas y tres espacios cada bit cada carácter el receptor y luego otra vez el tiempo de propagación hasta del receptor al transmisor y el tiempo que tiene para comprobar que le ha dado el CS1 o el CS2 de ahí ese espacio de tiempo 210 milisegundos bien como veis el 0 está perfectamente sintonizado el 1 se va un poco a la izquierda pero bueno a la derecha es decir que no le falta unos pocos hercios para entrar en el tramo de decisión la línea de decisión pero seguimos trabajando con tarjeta RS232 y con interrupciones no estamos trabajando con tarjeta de audio con lo cual tampoco se le puede pedir mucho a un programa en 1995 bien vamos a calcular ahora la velocidad de transmisión la velocidad de transmisión en nuestro momento es la velocidad binaria porque nada más que usamos un bit a la vez es decir velocidad binaria igual a velocidad de transmisión por bit transmitidos simultáneamente como es una sola pues la velocidad binaria de transmisión es la misma la estadística lo que nos da es que el mayor número de tiempo de bit con duración del bit son 10 milisegundos con lo cual nos dice que son 100 baudios da 101 pero vuelvo a repetir que es el error que da la tarjeta RS232 y el procesado que se hizo en 1995 aquí por ejemplo parece que da 50 porque en marca alta da 20 milisegundos como mayor estadística mayor número de casos que de 10 milisegundos pero aquí se nota perfectamente que hay más casos de 10 milisegundos que de 20 con lo cual estamos transmitiendo en ARQ a 100 baudios que es lo que se pide para el servicio móvil marítimo ahora aquí ya tenemos 100 dudando entre 100 y 50 pero está claro que aquí tenemos 100 en este momento lo que está transmitiendo son blancos es decir nadie toca el teclado y no dice absolutamente nada más que son los blancos y ahora si se está escribiendo y entonces cambia la forma de los bits el que cambie el tamaño corresponde a que estamos modificando la escala de tiempos bien pues hasta aquí esta pequeña demostración de que es el ARQ en el próximo vídeo número 6 seguiremos ya pero con lo que es los mensajes ARQ entre entre barcos por ejemplo y simulados por supuesto y que veamos ya como se va transmitiendo el CS1 y el CS2 según van llegando los mensajes pues muchas gracias por vuestra atención y nos despedimos hasta la próxima transmitida con Alfa 7 Golf Whisky Juliet chau chau Gracias.